No todo el mundo tuvo la misma formación, no todo el mundo tuvo la misma educación y es por eso que no de todo el mundo nosotros podemos esperar la misma conducta y el mismo comportamiento. No es justo que tú te alejes en primera instancia de la gente que no está actuando como tú esperas que lo haga. Lo mejor es que trates de ayudarlo porque hay gente que quiere hacer las cosas bien pero no sabe cómo hacerlas. Entonces si Dios te quiere usar a ti, si Dios permitió que esa persona llegara a ti, trata de enseñarle cómo debe hacer las cosas. Atrévete a creer en que puede cambiar y en que puede mejorar, déjate usar de Dios. Y sabes qué, no salgas a murmurarlo. Recuerda que siempre es mejor hablarle a él que hablar de él y que nosotros no podemos hacerle a nadie lo que nosotros no queremos que otros hagan con nosotros. Que Dios te bendiga. Bye, bye.